Si me tengo que quedar con una metrallidora ligera para jugar a Warzone elegiría la Tacker Adicator Probablemente la mejor en cuanto a esta categoría de armas y que incluso se ha utilizado en la World Series of Warzone Caracterizada por ser una de las armas con mejor velocidad de bala de todo el juego Y un excelente tiempo para matar para larga distancia Así que todos los que la queréis utilizar te voy a explicar toda su mejor clase Empezando por la bocacha donde aquí a día de hoy se está utilizando el silenciador quartermaster Lo conocéis todos de sobra ya que es la opción más utilizada de Warzone hoy en día en la bocacha Haciéndote indetectable en el radar por lo tanto cuando dispares con este arma no saldrás en el minimapa Además de que va a hacer el control del retroceso muchísimo más sencillo Lo malo de este accesorio sería el manejo que el arma sale bastante perjudicada y va a ser más lenta Por eso te voy a recomendar la antigua opción que se utilizaba en la Tacker Adicator Estamos hablando del freno Casus L Este te reduce el retroceso horizontal además no va a ser tan lenta el arma Pero lo malo es que no te hace indetectable en el radar Y ojo cuidado para todos aquellos que controlen el retroceso de este arma a la perfección Te puedes llegar a quedar con el silenciador Sonic L Que este te hace indetectable en el radar además de que la velocidad de bala y alcance del daño Van a ser mucho mejor para larga distancia Pero recuerden su retroceso sale perjudicado y eso no es tan bueno Muy importante el ataque a la Tacker Adicator quedarte con este cañón Estamos hablando del largo Conker 70 Aumentando una barbaridad tanto el alcance del daño como la velocidad de bala Que ya sabéis que son las características esenciales en larga distancia Destacar que te va a perjudicar tanto la velocidad de movimiento al apuntar con la mira Como el tiempo de enfrentar a disparar pero es lo que hay Es una M3 de la ligera y es normal Pero es que es obligatorio si tú quieres este arma para larga distancia Tienes que aumentar estas dos características Aprovecho para destacar una característica del ataque a la Tacker Adicator Y que es muy rara Y es un retroceso que durante las primeras 20-30 balas va a ser muy fácil Pero sin embargo en cuanto ya disparan más balas Literalmente se mueve muchísimo Si quieres preguntarme cualquier cosa o ver como jugamos a Warzone Pásate por mis directos en la plataforma morada Un accesorio que va a permitir que el retroceso sea muchísimo más fácil Es la culata Tag Vertecore Que literalmente la estamos utilizando todos los jugadores en la Tacker Adicator Que reduce el culatazo por retroceso un 23% Y horizontal y vertical un 5% Además de que te va a dar estabilidad de la puntería al disparar Que esto yo lo llevo destacando mucho tiempo y es ultra importante Permitiendo como que el retroceso visual sea menor Otra culata que está utilizando mucha gente Es la Tactique Brute Que la está utilizando mucha gente Si os fijáis en las características es bastante buena Pero a mi parecer un poquito peor que la Tag Vertecore Y luego también está la culata TV Balas Que esta te da estabilidad de la puntería al disparar Balanceo un reposado apuntar Pero el retroceso no sale beneficiado Como la Tacker Adicator tiene 75 proyectiles de predeterminado Esto te permite poner otro accesorio Y por eso nos quedamos con la empuñadura de apoyo pesado Bruen Para que el retroceso sea más fácil Te reduce el culatazo por retroceso un 10% El horizontal un 8% Y si que es verdad que la velocidad al apuntar con la mira va a ser más lenta Otra opción en el caso de que utilices este arma en resurgimiento Que aún así yo te la recomiendo más en Urcistan Te podría dar la opción de la empuñadura de cuerda Que esta lo bueno es que te reduce el retroceso Y además la movilidad y el manejo va a ser más rápida Pasamos al tipo de munición De donde aquí nos quedamos con gramaje alto Accesorio que viene de lujo para larga distancia Permitiendo que el alcance del daño y la velocidad de bala sea más potente Pero ojo cuidado que el retroceso sale perjudicado Destacar una cosa muy importante Y es que hay gente que no le gusta la mirilla de hierro que tiene este arma Por eso en el caso de que quieras poner una mira Te voy a dar otra opción Pero tendrías que quitar el tipo de munición Y la que te recomendaría sin ningún lugar a duda Es la mira sin cristales jack La más utilizada de todo el juego Tanto para corta como para larga distancia Dándote esta habilidad de la puntería al disparar Teniendo 0,0 de aumento Y haciendo que el retroceso visual sea más fácil Y ahora dale click a este vídeo De un subfusil que revienta a los enemigos Para muy corta distancia Recuerda que en la descripción tienes un enlace Donde podrás ver mi directo jugando a Call of Duty Y si has llegado hasta aquí Muchísimas gracias por ver el vídeo entero Y nos vemos en este de aquí Adiós